Música Traemos hoy ante tu altar Y nuestras coronas Queremos darme lo mejor De nuestras vidas Te entregaré a mi amor eterno Los sueños que logran alcanzar Te daré lo mejor de mi vida Te daré lo mejor cada día Será mucho más que una canción Y avergüenza en mi amor Adoración Te daré lo mejor de mi vida Te daré lo mejor cada día Será mucho más que una canción Y avergüenza en mi amor Adoración Música Traemos hoy ante tu altar Y mucho más que una canción Queremos darme lo mejor De nuestras vidas Lutaremos solo las primitias, porque tú mereces lo mejor Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día Será mucho más que una canción, una obediencia y mejor adoración Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día Será mucho más que una canción, una obediencia y mejor adoración Lutaremos solo las primitias, porque tú mereces lo mejor Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día Será mucho más que una canción, una obediencia y mejor adoración Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día Será mucho más que una canción, una obediencia y mejor adoración Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día Te daré lo mejor de mi vida, 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 te daré lo mejor de mi Y daremos igual